Día 2 de la expedición, volcán Amacuilecate, que significa donde moran las 5 aguas. Vamos a Amacuilecate, en el Parque Nacional Iztapopo, es una de las montañas más altas de México, no está considerando de las 10 porque la consideran parte del Iztaccigual. Empezamos a caminar desde La Joya, el día estaba con mucha niebla. Hola. Llegamos al primer portillo y de ahí nos desviamos para seguir la ruta de Amacuilecate, la cual es muy empinada y rojosa, y algo técnica. ¡Gracias! ¡Gracias! El grupo iba a muy buen paso, y el cansancio se empezaba a notar en algunos. ¡Gracias! 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 Y ya se ve el Amacuilecate, allá! Aquí llego con la poderosa Clauz, que no se rinde. Y ahí está la cumbre Justo ahí Es la cumbre del Amacuilecati Y vamos a tocar la cumbre Está empinadito Se empezó a sentir el cansancio de hacer dos montañas seguidas ¡Gracias! Llegamos a una parte donde había que escalar un poco Tenemos que bajar rápido porque una compañera se puso mal Y tenemos problemas de montaña y tenemos que bajar rápido ¡Vámonos! La Peque empezó a tener síntomas de mal de montaña Por lo cual decidimos bajar rápido Conforme fuimos descendiendo se fue recuperando Hasta ya estar mejor Llegamos de bajadita Todos enteros Enteros Super, ahí están los chicos Todo el equipaxo Ahí venimos Hemos llegado a la joya ¡Viva, observe! ¡Viva! ¡Suscríbete! ¡Viva, sijasi! ¡Viva, sijasi! ¡Viva, sijasi! ¡Viva, respected, secretos ¡Viva, sijasi! ¡Viva, la verdad! Gracias.